hay una cosa en que a mí me toca los dientes en lo que son los aeropuertos que te dejan no te dejan entrar el agua puedes poner el agua en lo que es la maleta facturada pero la que llevas la mochilita te la tienes que dejar allí fuera para que luego te metan el estacazo aquí dentro la tienes que dejar allí fuera verdad por si es yo que sé algo que explota entonces luego tienes que entrar y gastarte tres euros 20 por una agüita a uno dirá bebe antes sí pero si tengo sed porque aquí tengo que estar una hora esperando hora y media porque hay que estar antes y luego coger el avión que son dos horas y pico hasta que pueda volver a beber a lo mejor han pasado tres o cuatro horas yo que sé y a lo mejor tengo sed pues tres euros 20 que tienes que pagar y aún así es barato es barato porque si lo tenemos que coger encima del avión a lo mejor me cobran 500 euros por una botellita de agua esto yo no sé si es que aún no han inventado ningún sistema en la entrada para saber que el agua o lo que sea pues no va a explotar es que es una cosa que yo no entendido porque si tú pones el agua facturada en la maleta facturada y esto fuera un líquido explosivo o inflamable o algo así dentro de la maleta que ha facturado también podría explotar no digo por qué no nos dejan entrarla en esta mochila y si nos dejan facturar la es una cosa que yo no entiendo seguramente tenga su explicación pero ya que no nos dejan entrar el agua por lo menos el agua tendría que ser más barata no te digo yo una coca-cola o un whisky o una cerveza si quieres que te metan el palo pero una agüita ya que no la podemos entrar aunque te metan 320 me parece una barbaridad y esto que son el medio litre de agua medio litro de agua 500 pesetas de las antiguas pesetas que yo aún pienso en pesetas 500 pesetas que con 500 pesetas pasabas todo el fin de semana así que no sé pero esto prácticamente es oro dentro de un aeropuerto madre mía